En el albergue para delegaciones hoy nos convoca esta actividad que tiene que ver con el curso de construcción de terrazas verdes. Para contarnos un poco más, están con nosotros Nicolás Caravaca de la Red Argentina Frente al Cambio Climático, está Uriel Bernardi del Área de Protección Ambiental de la Municipalidad y el Intendente Horacio Carnevali. Bueno, Nicolás, contanos en qué consiste esta actividad. Bueno, básicamente esta actividad está organizada por la Municipalidad de Totoras y junto con la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático. En realidad esta red en la que yo represento, hay municipios adheridos, que básicamente estos municipios adheridos, lo que nosotros intentamos generar es políticas estratégicas frente al cambio climático. Y este curso justamente lo que intentamos hacer es generar, digamos, concientización en la ciudadanía y formas de acción, digamos, concretas para, digamos, generar, digamos, políticas que tiendan a generar una sustentabilidad mayor en nuestra vida diaria. ¿Quién es una terraza verde a grandes rasgos y cuáles son los beneficios que conllevan? Bueno, hay varios beneficios que tienen, digamos, las terrazas verdes, digamos, no solamente impactan, digamos, positivamente en lo que es, digamos, todo el acalentamiento global, digamos, que genera nuestra humanidad. Y, digamos, lo que podemos generar, digamos, con las terrazas verdes es generar nuevas formas, digamos, de producción, digamos, y de políticas que tiendan, digamos, a impactar menos, digamos, al medio ambiente. ¿Cómo es el desarrollo de esta propuesta? Imaginamos en lugares donde hay espacios reducidos, por ejemplo, en las grandes ciudades, ¿no? Exactamente, digamos, una de las cuestiones que nos interesan es justamente en las grandes ciudades, en donde la vida diaria, digamos, se complica, digamos, generar espacios verdes. Entonces, digamos, esta propuesta justamente lo que va a hacer es generar, digamos, lugares en donde cada uno, digamos, desde su lugar, desde su hogar pueda generar esto, que es de una forma bastante sencilla, digamos, no es una forma complicada y que puede generar rápidamente un impacto y un, digamos, una mayor satisfacción en su vida diaria, digamos, ¿no? Es una de las cosas que estamos buscando con esto. Uriel, ¿cómo fue la convocatoria? Sabemos que participa gente de Totoras, pero también de otros lugares de la zona. Sí, bueno, por suerte tuvimos una amplia respuesta que superó las expectativas, incluso nos quedó gente afuera del curso por la cantidad, no permitía que el desarrollo sea lo más didáctico posible, entonces tuvimos que prescindir de más lugares. Bueno, la propuesta surge en conjunto con la red de organizar una actividad después de la adhesión del municipio en el mes de junio de este año. La idea era llegar con una propuesta, por lo menos antes del fin de año, y surgió la alternativa de esta, de las terrazas verdes, porque era un interés compartido, y aparte una iniciativa que queríamos generar desde la municipalidad. Esto ya viene desde el trabajo que hizo la universidad, a través del convenio que habíamos firmado de la construcción de un parque sustentable. Ahí estaba contemplada la posibilidad de una terraza verde, al intendente le interesó muchísimo este tema en particular, entonces fue por eso la idea de generar el curso y la convocatoria fue compartida. Desde el municipio convocamos a la región y la red convocó a todos sus municipios adheridos. ¿Quiénes están dictando el curso? El curso hoy quedó a cargo de la agrupación STS Rosario, el taller STS, que bueno, es una agrupación formada por profesionales y estudiantes de distintas carreras de la ciudad de Rosario, y bueno, su objeto comenzó en principio con lo que es educación ambiental, promoción y difusión de nuevas tecnologías que contribuyan al impacto sobre el medio ambiente, y bueno, ahora han constituido esta organización que además va a hacer desarrollos y va a producir bienes y servicios para todo lo que tiene que ver con sustentabilidad. Bien, esta tendencia entonces la de las terrazas verdes se suma a otras capacitaciones y a otras líneas de trabajo que está llevando adelante el área de protección ambiental. Exactamente, bueno, ya cuando iniciamos en diciembre de 2011, al poquito tiempo elaboramos un plan de acción que contemplaba 18 puntos a trabajar, que básicamente no deja prácticamente ningún área desatendida. En algunos puntos estamos más avanzados y estamos cumpliendo las expectativas, en otros todavía nos falta profundizar, pero bueno, tiene que ver con esta idea amplia de considerar al medio ambiente, no solo desde lo típico que es la basura y a veces la cuestión de los agroquímicos, sino tener una mirada más transversal, incluir la temática del medio ambiente en todas las actividades del municipio y en todas las áreas del municipio, por eso también agradecemos que todos han prestado su colaboración, hoy tenemos lo personal municipal que está participando en la capacitación también y para seguir trabajando con esta idea, así que bueno, va en esa línea del plan municipal. Gabriel, ¿cómo va a ser el desarrollo? ¿Hoy todo el día, viernes, mañana, sábado, una parte práctica? Exactamente, hoy tenemos una jornada que comparte parte teórica y parte práctica y el día de mañana está previsto durante toda la mañana concluir la actividad práctica que va a ser la ejecución de un techo verde sobre una tarima de madera. Vamos a ver cómo nos acompaña el clima, si no podemos hacer una variante y tratar de aprovechar toda la tarde para la parte práctica y dejar otro módulo teórico para el día de mañana, lo vamos a ir manejando según el tiempo. El intendente Horacio Carnevali está acompañando esta actividad, bueno, le vamos a preguntar sobre su impresión sobre esta convocatoria. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de ser sedes de este encuentro, donde hay gente de todo el país, me animaría a decir, porque bueno, recién cuando se presentaban había gente también de Buenos Aires y no solamente de aquí, de la zona, incluso hay gente de Santa Fe, pero también alejados de nuestro punto local. Y bueno, esta convocatoria, recién lo decía Uriel, ese catálogo con 18 puntos que se elaboró y que nos propusimos trabajar, contemplaba también algunos aspectos de este tipo constructivo, por suerte lo pudimos ir abordando también, gracias al aporte de la red y de Ricardo y de su gente, como en el caso de Nicolás. Y bueno, ese trabajo conjunto entre todas las instituciones, entre los particulares y lo público, tratando de llevar un mensaje único, es decir, un mensaje consensuado sobre estas cuestiones ambientales, que no pasen solamente a ser declamativas, sino que sean reales, que sean operativas y que se visualicen, como el caso que va a ser esta puesta en práctica que decía Uriel, de construir una proyección, digamos, de techo o de terraza verde, aunque sea en una medida mínima, ¿no? Pero bueno, por lo menos para mostrar y sobre todo para empezar a aplicar, ¿no? La idea es que todos los edificios, por lo menos los municipales, sigan teniendo esta impronta. Nosotros acá hay una etapa del albergue que se está continuando ahora, que es la parte del casco histórico, donde, bueno, se va a instalar un calefón solar, la idea es también abordar esta temática de los techos verdes y todo lo demás. Reitero, porque no que quede solamente en un papel, sino que sea una puesta en práctica en los edificios y en las casas. Y por eso también la invitación a particulares, que vimos recién con mucha satisfacción y mucha gente de Totoras que está participando, y sobre todo jóvenes, ¿no? Jóvenes estudiantes, que eso es muy importante también, que se están dedicando a la arquitectura, al paisajismo, y que, bueno, si vienen es porque quieren aprovechar, pero sobre todo vienen porque hay un compromiso que ya están desde esta época de estudiantes trabajando en esta temática y eso es muy importante.